Un tercer tanque petrolero colapsó el lunes en Matanzas, en el oeste de Cuba. Los bomberos llevan días batallando con un gigantesco incendio que, según las autoridades, ha dejado al menos un muerto y cinco heridos críticos. A su vez, se reportaban como desaparecidos a 16 bomberos que estaban en la zona más cercana al fuego. Las autoridades se coordinaron el domingo con responsables de brigadas de México y Venezuela que arribaron el sábado por la noche para ayudar a sofocar el incendio. Yo creo que es bueno reconocer la solidaridad, en primer lugar, que ha tenido el pueblo de Cuba y que ha tenido el mundo también, porque ya tenemos a México aquí, ya tenemos a Venezuela y hay varios países que se han prestado y han declarado estar con nosotros acá. El siniestro comenzó el viernes por la tarde, cuando un rayo cayó sobre un tanque que forma parte de una planta almacenadora de combustible, en la que había un total de ocho enormes depósitos. El primer tanque contenía 26.000 metros cúbicos de crudo, aproximadamente la mitad de su capacidad máxima. Durante la madrugada del sábado, este gran cilindro con una tapa cóncava colapsó y el fuego se extendió a un segundo depósito que contenía 52.000 metros cúbicos de full oil. Este último se vino abajo en la medianoche del domingo.